Para detectar eventuales trampas tecnológicas como motores escondidos en las bicicletas, el gobierno francés anunció la instalación de cámaras térmicas durante la edición número 103 del Tour de Francia, que comenzará el próximo sábado. El anuncio que se aplicará durante todo el recorrido de la carrera que tendrá lugar del 2 al 24 de julio fue realizado por el secretario de Estado para los Deportes, Thierry Braillard. De acuerdo con Braillard, las cámaras fueron diseñadas por el Comisariado de la Energía Atómica, a petición del gobierno francés, y permitirán detectar si hay un motor escondido en las bicicletas de quienes participen en la principal prueba ciclista mundial por etapas. Las cámaras de detección de calor podrán ser instaladas en motocicletas que acompañarán a los ciclistas durante la prueba o en algunos puntos de las carreteras. En enero pasado, una deportista belga fue descalificada durante el campeonato del mundo de ciclocross luego de que se descubriera que llevaba oculto un motor en su bicicleta. Notimex.